Mientras tanto, nuestro corresponsal Joel Navarro ha recogido las versiones tanto de los militares mexicanos como de un testigo guatemalteco. A continuación, le presentamos. Al consultar a uno de los elementos del ejército mexicano, esto manifestó al respecto. Y pues la situación actual es que quieren que venga el Ministerio Público en estos momentos para poder arreglar, haya un diálogo y poder arreglar las cosas. Lo desconozco yo, ahí sí lo desconozco, son cosas que no están a mi alcance. ¿Ya fueron notificados? Ya, ya creo que ya fueron notificados, porque aquí no tenemos señales. Yo venía atrás y cuando mandé al Sanidad, ahí está el conductor, mandé al Sanidad que lo revisara, a ver qué se podía hacer todavía. El personal de Brigada de Operaciones para Montaña, en apoyo a la Policía Nacional Civil, permaneció en el área hasta la liberación de los soldados mexicanos y la entrega de 18 fusiles. El proceso de diálogo se realizó en el límite de ambos países, por lo que las autoridades mexicanas se comprometieron a continuar con el proceso judicial en contra de los militares. Dilan López, quien acompañaba a Elvis, narra lo que vivieron en el ataque directo. Nosotros veníamos de regreso del puente de Bacantón hacia Guatemala. Y pues éramos tres tripulantes, el fallecido era amigo mío. Y pues el otro, el tercero, pues no lo conozco ni siquiera de dónde es. En eso que yo venía regresando de moto para Guatemala, pues él me pidió un raite. Entonces yo le di el raite y subimos, y pues en eso que íbamos subiendo, pues el ejército empezó a abrir fuego y asesinó a mi amigo. El ejército empezó a revisar el carro y pues vio que no traían ningún ilícito. ¿De dónde dispararon? ¿De atrás? ¿De adelante? De la parte de atrás, la bala pudo entrar en la ventanilla del lado de mi amigo. Ahora la familia pide al ejército de México que se haga cargo de los gastos funerarios. Con imágenes de Omar Pérez, reportó en San Marcos, Joel Navarro.